Iniciamos las noticias el día de hoy contándoles que el director de la biblioteca pública, el señor Julio García Herrero, junto con Marta María Reyes, quien es secretaria de Cultura del Departamento, nos hablan sobre el lanzamiento de la Feria del Libro. Sí, muchas gracias, pues estamos aquí en el lanzamiento de la vigésima fiesta del Libro de Cúcuta, son 20 años de un gran esfuerzo de la región, de muchas instituciones para sacar adelante este evento que pretende reunir a los grandes pensadores de Colombia y de Venezuela y diferentes países y ponerlos aquí en esta ciudad como un evento de ciudad, como un destino de ciudad en este mes de septiembre. Y estamos alineados con el Ministerio de las Culturas y con la Cámara Colombiana del Libro para que esta fecha de la primera semana de septiembre sea la gran fiesta del Libro de Cúcuta. Julio, ¿qué novedades tiene esta feria para este 2024? Bueno, esta fiesta del Libro tiene grandes novedades en el sentido en que hemos crecido inmensamente, tenemos más de 900 actividades previstas, tenemos más de 100 autores invitados nacionales e internacionales, tenemos la presencia simultánea con la FLIC Catatumbo en el municipio de Tibú, en el corregimiento de Pacheli, Campodos y La Gabarra, con más de 170 actividades culturales y alrededor del libro, y tenemos una oferta permanente de relaciones alrededor de esa forma de entender esta realidad tan compleja que tiene la región de la frontera colombo-venezolana, como es el tema del Salón de la Memoria, alrededor de la presencia de las organizaciones de víctimas, la presencia de diferentes personas, el centenario del natalicio Jorge Gaitán Durán, el aniversario de Mario Félix Villamizar Butriago y la publicación de su libro, en fin, tenemos muchísimas actividades con grandes autores y esperamos que sea del agrado de toda la comunidad. ¿Alguna un poco de los nombres que vienen en esta ocasión, los nuevos, los que repiten, doctor Julio? Bueno, muchísimos, ¿no? Tenemos a grandes autores como Héctor Abafa, Ciolince, como Gustavo Álvarez García Zaval, tenemos a Víctor Gaviria, tenemos muchísimos autores que van a ser del agrado de toda la comunidad. En las redes sociales FL Cúcuta, arroba FL Cúcuta, podrán ver toda la dimensión de este esfuerzo tan grande que se ha hecho. Gustavo Álvarez García Zaval también. ¿Qué diferencia es esta edición de las anteriores? Bueno, la diferencia radica en que hemos crecido, en que tenemos mayor presencia, en que tenemos un reconocimiento nacional cada vez más grande, en que estamos en el catatumbo con una presencia fuerte y creemos que tenemos también la participación de más de 170 instituciones educativas que se benefician de esta actividad. Hay mucha gente que viene a la fiesta del libro y es interesada también en música. Ustedes siempre han contribuido con la parte musical. Sí, tenemos una oferta, la FLIP musical, en las horas de la noche y hemos hecho un esfuerzo grande cada año por darle participación a diferentes géneros de la música que existe en la región. Entonces, vamos a tener cada noche un concierto con diferentes agrupaciones musicales. ¿Por qué es importante para la sociedad cucuteña que este tipo de actividades se den? Bueno, es muy importante porque precisamente abre la conciencia de la gente. Este tipo de eventos nos relaciona con diversas formas de pensamiento en una sociedad tan polarizada como la nuestra, donde no nos entendemos y no nos respetamos. La primera forma de relacionarnos es el respeto a través de entender las ideas de las diferentes personas. Por eso la FLIP Cúcuta trae el escenario de diferentes formas de pensamiento con autores de las manifestaciones políticas de la realidad colombiana y eso nos permite, oyéndolos a todos, entendiendo a todos, tener un criterio para comprender mejor nuestra realidad. A los niveles de lectura en la ciudad de Cúcuta, ¿cómo han analizado esto? Porque es importante incentivar la lectura a través de estos espacios. Claro, esto es una estrategia que apoya el Ministerio de las Culturas porque es una estrategia para la difusión del libro, para la circulación del libro. En la medida en que el libro tenga mayor participación en los diferentes espacios de nuestra sociedad, con los autores, con las novedades, con los nuevos creadores, pues tenemos la posibilidad de llegar a mayor cantidad de público. También hay unas narrativas nuevas alrededor de, ya no es el libro físico, el libro digital, los booktubers y otras formas de relacionamiento, desde la creación hasta el usuario final, que es el consumidor o lector, en los diferentes escenarios en que participan. ¿Cómo va a ser la participación académica en las diferentes universidades de la ciudad? Nosotros tenemos un espacio llamado La Fliga Académica, donde hemos convocado a todas las universidades públicas de la región y privadas, para que sus investigadores o las diferentes personas que trabajan en estos procesos, postulen sus trabajos. Y así como hemos seleccionado cerca de veintitantos trabajos de investigación, que están incluidos en la programación como una oferta académica para la comunidad cucuteña de Norte Santander. ¿Trabajos nuevos de escritores cucuteños y norte santanderianos? Muchos. Tenemos más de 130 autores de Norte Santander que van a tener la participación en la fiesta del libro de Cucuteña. ¿La invitación para que haga una invitación a la gente de asistir, de lo que se van a encontrar, la invitación para la gente? Bueno, la invitación es para que vengan del lunes próximo al sábado, del 2 al 7 de septiembre, a la gran fiesta del libro de Cúcuta. No es en octubre, no es en noviembre, es del 2 al 7 de septiembre. Bueno, un saludo muy especial a todos los que siguen a esta hora las redes digitales, las redes de comunicación digitales de nuestra región, de nuestro departamento, en esta zona binacional. Vamos a celebrar estos 20 años ya de la Feria del Libro de Cúcuta, que con tanto esfuerzo a los años han llegado durante dos décadas. Que hoy la gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Cultura, va a apoyar este importante evento de la cultura, del arte, de la escritura, de la poesía, del cuento. Y también celebramos que la Biblioteca y cabeza de Julio Garciarrero, nuestro gobernador William Villanizar Laguado, extiende un saludo muy especial y destaca la gran labor que se viene desarrollando la biblioteca por estos años. Hoy celebramos 900 eventos que se van a desarrollar del 2 al 6 de septiembre. Una gran apuesta literaria, cultural, poética y artística que va a estar acá durante todos estos días en la capital norte-saltanderiana. Sabemos que grandes escritores y sobre todo muchos conversatorios, conferencias, circulación de artistas, recitales poéticos harán el honor acá en la Biblioteca Pública, nuestra biblioteca y que queremos invitar a todos los norte-saltanderianos a que se apunten, a que vengan. Y destacar el gran talento regional y el gran talento de todos los escritores y poetas nacionales que estarán aquí en estos días. Doctora, importante rescatar a través de este tipo de actividades el legado cultural de Norte de Santander. Claro, sí, nuestro departamento tiene un gran legado y este año estamos celebrando precisamente los 100 años de Jorge Gaitán Durán, nuestro poeta pamplonesico también, los 60 años del fallecimiento de nuestro otro gran poeta Eduardo Cotelano. Recordarles que además tenemos grandes ensignas como Alfonso Lobamaya, podemos recordar también a nuestra poetisa Rusalpa Villanizar, a grandes escritores que le han dado a esta tierra el honor de nacer acá. Por ejemplo, en esta época ya recordamos a David Bonnells, recordamos a Oscar Schoenewold, recordamos a... Bueno, a grandes escritores que hoy por hoy le han permitido a Norte de Santander precisamente hacer honor a su idiosincrasia. Le hemos aportado al país con estos grandes, a estos escritores y poetas que también hoy le van a recibir homenaje a través de acá de la feria. Podemos decir que hay también jóvenes emergentes como Samuel Gómez, como Isaías Romero, que también vienen escribiendo y vienen aportándole a las artes, a las letras de nuestro departamento. ¿Qué concepto son 125 autores norte santanderianos que van a participar en esta fiesta? Sí, hay autores que están emergiendo, por ejemplo, como Francisco Cortés, como Fernando Niño, como decía hace un momento, Saúl Gómez, como Isaías Romero, como con unas grandes apuestas que hoy vamos a conocer precisamente que hoy nos van a permitir conocer qué es lo que están haciendo esos nuevos literatos, escritores y poetas de la región.